Creo, si no me escuchas, ¿me dices esto? Sí, sí. Este... ¿De red? ¿Estabas así en modo bien tranquilo? Ay, no. Perdón, perdón, perdón. Si me llevo el golpe, perdón. Es que... Por estar contigo, como que no me di cuenta. No, ya, ya, sí, sí. Es Erguchan, ¿eh? Sí, sí. Pero tú dale. ¿Está contigo? Sí, está conmigo, aquí. Sí, así loco. Es que no le... Dale se mucho a la Dancer, perdón, perdón. Es que no es que no le sepa, sino que me amenzó con los botones, perdón. ¿Están nerviosos? Sí. Pues yo ya voy más o menos con más de 30. Sí, ¿no? Pues está un poquito más... Y ya. No, se blinqueó. No, es que... Está bien. Es que pasa que cuando juego con la Dancer en la PC, ya ves que cambian los botones. Sí, sí. Y entonces yo a veces quiero... Sí, yo también. Quiero como aventarme, así como gira, pero se me olvida que me confundo con la R y no es la R, creo que es la B. Y entonces por eso me pego. Le voy, ¿eh? Seguro. Si no... Ah, sí, sí. Sí. A ver, sácate los pasos. Oye, es que creo que ya se movió contigo. Sí, porque te está bien. Si no puedes, vete. No pasa nada. Ya. Sácate los prohibidos. Sácate los prohibidos. Sácate los prohibidos. Bueno, vete. Ah, no. Ah, se comió la buena. Y aparte de tiempo esta. Vete, 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 vete. Me voy a quedar por aquí. ¿Sí me vio? No, 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 está conmigo. Vete de aquí. Ok. Entonces deja. El compuser está por este... Por... A ver, espera. ¿Por qué? Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Creo que ya va para allá. Sí, ya. Ok. Ya, yo vine a la beliza por mí. Ay, te salvaron bien rápido, ¿no manches? Bueno. Ajá. Yo estoy acá en la máquina esta que está... Bueno, ahorita te mando un mensaje mejor. Sí. Vete. Aquí. Ahí está. Sí. ¿Está contigo otra vez? Está conmigo, está conmigo. Ok. Para moverme es con la B. Ah, con la B. Cúrame, cúrame, cúrame. Este... Está conmigo, eh. Sí. Sácate los prohibidos, tú puedes. Echate de brinquitos. Y ahí ya. Ahí está, listo. A ver si. Voy a agarrar. Ok. Ah... Voy a agarrar mis bolas, ¿eh? Sí. No sé. No sabes si está decodificando al otro porque yo estoy con uno, pero no sé si habían estado codificando. No sé. Sí. Creo que sí estoy yo, ¿no? Ah, no, tú. Sí, mira, aquí estamos. Entonces, ¿tú por dónde estás? ¿Estás en el hospital? Estoy... Estoy en... Sí. Este... Ya, voy a cambiar de objetivo. Ah, no, está conmigo. Ok. Voy a tratar de ayudarte. Espera. Uy, se te brinqueó. Hasta acá se escuchó el brinqueo que te dio. Ah, ya te vi. Voy a ponerla aquí. Ahora sí. Vete, vete, vete. Sí. Se va por ti, eh. No, no, pero ¿qué eras me vio? Si Johnny estaba ahí. What the fuck? Toyon. ¿Pero cómo estuvo eso? Es que Toyon, cuando pusiste la cajita Toyon. Va para allá, va para allá. Ya le pegó el nado a usted. Ah, va a ser. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí. Ay, no se ve. Viene por mí. No sé ni cómo me pegó, la verdad. Aquí está la caja, como quiera. La tengo aquí puesta. Ya se va por el nado, listo. El otro... Ah, el... Vamos a la... El composer, ¿cómo va? Está con... Me tiene... ¿Crees que hay? ¿Crees que hay? Va por allá, eh. Está conmigo. Todavía... Está conmigo, está conmigo. Voy a la restrecar. Sí, voy. A ver si no me caí de RP. Bueno, voy. Corre, Ramón, agarra, corre, corre. Ya. No, ¿tú te mueres? ¿De verdad? No. No. Pero vayanse. Ay, bueno, y vienes por aquí. Vete que te vayas por otro lado. Va hacia la puerta. Ven, ven, ven. Corre. Voy, voy, voy. Corre, corre, corre. Que viene. Ya pasó para vos. No, todavía falta... 16 segundos, ¿no? 16 segundos. Vete, vete, vete. No, no, me metes. No, ya me metes. No. Aunque sea el novelista. Ay, no. Ay, Dios, sí te moriste. No, es que me da risa más. Es que... La trampa, ¿ya no viste dónde estaba? No, no. Está este... No sé si está aquí. Ay, ese fue el otro vato, ¿no? Pensé que... Ajá. Quiero creer que está aquí, ¿sabes? O sea, aquí afuera. Si está aquí afuera la armo. Yo creo que sí llego. Pienso yo, no sé. Y faltaban 10 segundos, nada más, porque a ver. Sí, está. No, es que no voy a llegar. Se va a mover con esa cosa que hace. Utiliza el baile de la esta. No, sí llego, sí llego. No. Ah, sí, híjole. Te golpeé bien, falso. Pues sí, porque no estaba tan... Tan así. No, ya. También que... Bueno, al menos nos morimos los dos. Pensé que sí se iba a escapar uno. Bueno, fue un pato. Todo bien. Ahorita que nos toca otra vez para darle otra. No, no es cierto. Nada más voy a... Nada más voy a Jimmy. Me regreso de ahí. Tampoco exageres. Sí, nada más. Sí, bien y ya está conmigo. Vamos. Es una ley. Tú puedes, tú puedes. Sí, es una de esas tú puedes. Yo sé que sí. Vamos. Tú eres el que carrea las partidas. Tú eres como el pro del equipo. Y yo soy como... Esa imagen que vende el producto, ¿sabes? Que no sirve para nada, pero que está ahí nada más porque pues está bonita, ¿no? Entonces, eso soy yo. Está conmigo. Bueno, sigue estando conmigo. Sí. Me pruebo. No, no pasa nada tú. No me oponer a decir algo sobre ti cuando a mí me tiran bien fácil. Así que yo no voy a hacer nada. Es que me pongo nervioso. Es bien, es bien falso. Eso, pero... No. No. Ah, ¿está alguien aquí que te puede rescatar para que me siga a mí o no? No, no, no está esto. Me mandó para rescate, sí, ¿verdad? Creo que me va a llevar el trancazo, no sé. Corre, corre, corre. Ay, sí, ¿por qué contra mí? ¿Yo qué te dice gata tú? Digo, gata tú pescada. ¿Se fue por ti, verdad? Ay, qué falso estuvo ese golpe, no manches. Te digo que era una hipoteca falsa. ¿Cuánto faltan eso? Eso ni era real. Bueno, tú, sálvate, que acabó faltando. Aquí no, yo creo que sí se logra. Sí. ¿Se ha movido, eh? Cuidado. Ahí están igual las cajillas, por ahí puse unas cajillas. No las... Sí, sí. Ay, Dios. Cuidado, 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 cuidado. Desde aquí estoy viendo nada más como te estás moviendo bien raro. Es cierto que tú puedes. Focus on the code y focus on the code. Focus on the code y focus on the code. ¿Me curas de una vez? Sí, sí, sí. Dale, papá, curame. No, sí, sí, anda conmigo. ¿No me tocas? No, no me quito tocar, sepú. Sí. No sé que tienes link. Oye, ya, ya. Está conmigo todavía. Sí. Ay, no digas. Yo me siento bien inútil con este personaje. Pero ahí voy. ¿Por qué? Pues no sé, siento que no hago nada. Ya fuera de oro. Yo sí siento que soy como el SMM que te digo. Yo nada más soy ahí de Aoki, pero no hago nada. Ni me hizo la tocación el viejo ese para ayudarte. ¿Para respetarle? ¿Cuántas? Aquí atrás de ti porque... Ah, sí, ya. Venga, venga, venga. Alguien que me ayude. Y que alguien decodifique. El segundo me viene el postman. Sí, ya viene. Vale. Ahí va. Creo que sí te alcanzas a salvar, ¿no? Ajá. Ay, vamos, postman. Tú puedes. No me falles. No me falles, vida. No me falles. Ya. Sí, creo que se fue contigo. Dios mío. Sí, está conmigo. Postman, pero... No me lo dejes ahí porque me lo... ¿La máquina no está lista? Ahí está la dungeon. Está por la... fábrica. Bueno. La casita pequeña. Está contigo, ¿verdad? Sí. Este... Ya tengo abierta la puerta de este lado. Ya. ¿En serio? Sí, ya. Bueno, sí. No había caído. Ya había caído. Un móvil. Follow me. Es tu tercer, ¿verdad? Ya. Te vas a... Te vas a... Ah, ya. Vaya. Pues... No. Se queda en la puerta y lo mato. Lo mato. Por estar... Ah, pues sí se movió, pero se movió para el otro lado.